Pues resulta que la presentadora de televisión, Toñi Moreno, invitó a su programa a una chica estadounidense que vive en España, se llama Bella, y tiene una cuenta de TikTok donde habla sobre su vida en España, curiosidades, anécdotas y diferencias con Estados Unidos. Y a Toñi no se le ocurrió otra cosa que decirle esto a Bella. ¿Te has metido un filtro? Dime la verdad. Es que está mucho más cerrada. ¿Qué sabe colocarse la cámara? Bien, ¿no? Bueno, pero estoy ahora... ¿Está guapísima? ¿O solo lenteas con chorizo que te has metido mucho plato de lenteas? Yo no conozco a Bella de nada y aún así me entraron ganas de arrancarle los pelos a Toñi Moreno. No quiero ni imaginarme cómo se habrán sentido sus padres, amigos, familiares y evidentemente la propia Bella. El programa de Toñi se llama Gente Maravillosa. ¿Os acordáis de las galas Inocente Inocente? Cuando les hacían bromas a los famosos con cámara oculta, que todos sabíamos que de sorpresa nada, estaba todo organizado. Pues el programa de Toñi es igual. Y en uno de los episodios se lo hicieron a la propia Toñi. Como si ella no supiese nada. Y curiosidades de la vida. Resulta que lo hicieron en un gimnasio con una chica obesa que recibe bullying por su peso. Después de hacerla sufrir un ratito, el equipo decide pasar a la acción y meter a Loli en la escena. Loli, vete preparándote. Ve ya bajando. Ahora sí. Loli está preparada y le decimos que entra en la escena muy agobiada. Las chicas que le acosan por internet ahora también lo hacen en persona y han dejado un mensaje de odio en su coche. ¡Mi Loli! Tú Loli, mira lo que me han dejado en el coche ahora. Yo esto no lo soporto más. Mira, todo el coche lleno de este papel en la puerta de mi casa. Toñi, preocupada, se acerca a Loli. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, mira. No, que yo me merezco esto. ¿No me lo dije el otro día? Es que lo andaba por mí ahora, ya está. Escúchame, mírame. No, no, ni de verdad que anda por mí. Pero mírame una cosa. No puede ser esto más fuerte que tú. ¡Mírame! No puedo, no puedo. Que me mires. Que esto no puede ser más fuerte que tú. Esto es sino un hijo de p***. Una hija de p*** amargada. ¿Tú sabes lo que a mí me motivaba verte todas las mañanas a entrar? Y tú venías todos los días y yo no tenía c*** de venir. Ya, pero... Me han puesto esto por las redes y que no vengan, cosas que no se lo sé qué. Y yo no puedo más, de verdad. Pero tío, esto hay que denunciarlo y yo voy contigo. Toñi se ofrece a ir con Loli a denunciar la situación. No, Loli, 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 el goye pa ti este año. Loli está haciendo la actuación de su vida. Toñi ha entrado al trapo totalmente y está entregada, animando a Loli para que siga entrenando. Y seguro que Toñi no verá la relación entre una cosa y otra. Y según tengo entendido, porque yo no lo he visto, no sigo la carrera de esta mujer, no sé si en este programa o en otros, porque lleva muchos años en televisión, pero parece ser que ha sacado a mucha gente hablando sobre discriminación, injusticias y demás. Dando clases de moralidad para luego acabar haciendo eso en esos momentos de espontaneidad, que es cuando sale la verdadera persona. Y como os podréis imaginar, esta va a ser la excusa perfecta para que salgan las activistas de la gordofobia en masa para justificar su activismo. Cuando el activismo no frena la mala educación, porque eso viene de casa. Y va en la persona. Tener empatía, consideración. El problema no es que haya hablado del peso, sino el tipo de comentario, la forma de hacerlo y encima humillando a esta chica públicamente en televisión. ¿Qué más da que haya dicho Uy, tú te pones filtros porque en los vídeos te vemos mucho más delgada, ¿eh? O te vemos mucho más guapa, ¿eh? O te vemos mucho más joven, ¿eh? Con la piel tersa. Y ahora te vemos con las arrugas. ¿Qué más da? Es un comentario desagradable. A unas personas les molestará más una cosa y a otros les molestará más otra cosa, pues depende de las inseguridades complejos de cada persona. Pero todos esos comentarios están fuera de lugar. Son malintencionados y a nadie le gustaría recibir ese tipo de comentario. Pero espérate, que la disculpa de la tal Toñi es todavía peor. Y la disculpa existe por lo siguiente. Estoy viviendo en España y normalmente cuento maravillas sobre mi vida aquí en España. Pero hoy me ha pasado algo muy feo, muy fuera de lugar. Mi reacción ha sido reírme. Tristemente, es una reacción muy común con estos comentarios. Pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso. Por otro lado, estoy muy decepcionada ya que Toñi es alguien que admiraba muchísimo. Y hoy en día que se diga estos comentarios una mujer a otra mujer me parece tristísimo. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra atastores de alimentación y depresión. Y ahora vamos a ver la disculpa de Toñi. ¿Por qué? Bueno, creo que te debo una disculpa. Estuve desafortunada. Hice una broma, todos me conocéis. Yo bromeo mucho y me pasé de frenada. Porque bromeo la mayoría de las veces sobre mí. Pero sobre mí es una cosa, yo no sabía, y sobre ti es otra. Yo no sabía que el tema para ti era tan sensible. Si lo llego a saber, Bela, en la vida hubiese hecho ese comentario. Yo he sufrido un linchamiento en las redes. He sido trending topic todo el día. Todo el mundo hablando de mí. Y sobre todo a todos mis compañeros de los confidenciales. No he tenido una sola llamada de un compañero que me haya dicho, ¿cuál es tu versión? Entonces, no estoy culpando a Bela de esto. Yo creo que ella, que es influencer, está en su derecho de contar su día a día porque ella vive de eso. Y si le molestó y si le dolió está en su derecho. Pero yo estoy en mi derecho también de decir, no voy a aceptar que me insultéis porque yo no soy eso. Le ha faltado decir que Bela tiene la piel muy fina. Con esto vemos el tipo de persona que es Toñi Moreno. Porque no se arrepiente. Ella no ve nada malo en ese comentario. Lo ve como una broma. Se está disculpando por las lágrimas de Bela. Pero lo está poniendo como si Bela tuviese un problema. Ay, es que no tenía ni idea. Yo no sabía. Ni falta que hace. Primero, ¿cómo lo vas a saber si no la conoces de nada? Y segundo, es que esos comentarios no se hacen. Porque, aunque sea una chica fit. Aunque sea una chica súper segura de sí misma. A nadie le gusta recibir un comentario así. Y encima en televisión. Y por si acaso Toñi ve este vídeo y todavía no lo ha entendido. Vamos a poner a la propia Toñi Moreno de ejemplo. Mira, Toñi, tú vas andando por la calle y de repente se te acerca una señora. Una fan. Ay, Toñi Moreno, cómo me encanta. Me quiero hacer una foto contigo. Veo todos tus programas. Ay, qué maja eres, hija. Ahora, debo decir que en la tele te veo mucho más joven, ¿no? Hay que ver lo que hacen las cámaras y el maquillaje. Que yo te echaba a cuarenta y pocos. Y ahora que te veo en persona, no sé, cincuenta y tantos. ¿Verdad que así lo entiendes perfectamente, Toñi?